No, no me creemos, festejo el logro de la película y el éxito con todos los que la hicimos y pues hay que hacer una película después de esta, me va a costar tanto trabajo como este, la anterior y la anterior, entonces lo tomo con calma. No, no, no somos amigos, no lo conozco personalmente, yo no tengo Twitter, entonces no me meto en responder o no responder y todo eso, pero a mí también me da gusto que cualquiera me felicite y sobre todo que vea la película y le guste a cualquier persona. Yo creo que con el cine no podemos cambiar al país, lo único que podemos hacer es poner ciertos temas sobre la mesa, el cine puede ser una especie de espejo que hace que los mexicanos se vean reflejados y entiendan un poco más de por qué estamos viviendo como vivimos, etc. Entonces no, el cine no puede hacer milagros de cambiar el país, creo que eso es tarea de la sociedad, del gobierno y demás, pero sí es un buen análisis el cine, el país tiene tantos problemas y conflictos y por supuesto que estoy consciente y que me duele mucho que haya tanta pobreza en el país, que haya tanta corrupción, que haya tantas injusticias, claro que sí. Algo de lo que nos debemos sentir profundamente avergonzados como mexicanos es la cantidad de gente que está completamente marginada, olvidada. Los contrastes tan grandes que hay en el país son un tema serio y me parece increíble que no se atiendan con urgencia, de manera inmediata. No solo el gobierno, la clase media, la clase alta, que es quien podría hacer una diferencia, muestra una indiferencia tremenda. La película menos vista de todas las que he hecho es A los Ojos y justo habla de eso. No creo que el cine puede transformar la realidad. Sin embargo, el caso de Después de Lucía es bueno, se habló más del acoso escolar a partir de la película y se usó como bandera para hablar del tema. En Las hijas de abril, exploro el mundo femenino y hablo del papel de la mujer en la sociedad. Retrato desde diferentes puntos de vista de mujeres lo difícil que es ser mujer en México y en tiempos modernos en cualquier país. Se les exige mucho a las mujeres y se les cobran los errores muy caros, se les juzga con mucha severidad. Estoy muy orgulloso de ser mexicano. Me gusta, de nuestro país me gustan demasiadas cosas como para quemar las naves y ver desde lejos lo que sucede en México. Además, creo que es donde mejores películas puedo hacer porque es la realidad que entiendo. Llevo 37 años desde que nací viviendo aquí en México y cuando he estado fuera me nutro también. Obviamente es interesante pasar un año en otro país. Chronic la filmé en Los Ángeles. Seguro voy a hacer otra película en Estados Unidos. Pero pues soy mexicano y esta es mi base y me siento responsable también. Si bien no creo que puedo transformar al país, sí creo que puedo hacer alguna pequeña diferencia, por lo menos mostrando mi punto de vista. Cuando gané el premio por Las Hijas de Abril, solté el cuerpo, por así decirlo. Desde un poquito antes, desde la proyección de la película y cuando empezaron a salir las buenas críticas, cuando vi que había una buena recepción. Pero claro, eso culmina con el premio. Esta película la acabé de filmar apenas en enero de este año, entonces fue un maratón de trabajo. Como siempre hubo mucho en contra, hubo que esforzarse para hacer la película, no fue fácil. Entonces cuando ya por fin llega el premio y Uma Thurman me dice todo lo que le encantó de la película y del trabajo de Emma Suárez. Y me dijo yo conozco a muchas mujeres como Abril. Pues cuando escuchas todo eso y confirmas que el esfuerzo valió la pena, aclaro que echarse un par de tequilas y soltar el cuerpo es más que justo. No volveré. Siempre exhibir el trabajo me pone muy nervioso, sobre todo cuando es por primera vez. Cannes además, hay mucha crítica y mucho público que va a Cannes con ganas de destrozar películas. Es un lugar muy complejo para estrenar una película. Las cuatro veces que he ido he salido tres con premios, pero las cuatro más que bien librado. Han sido muy buenas experiencias. Yo he tenido suerte de que mis películas, a pesar de que las hago con un compromiso personal muy fuerte y con seriedad, han tenido público. Entonces he podido dedicarme solamente a esto en los últimos años. Antes trabajaba mucho haciendo comerciales, publicidad. Cuando me preguntan qué significa ser feliz para mí, cosa que es imposible de responder. Yéndome a una manera más práctica, más simple. Hacer el cine que me gusta hacer y hacerlo en paz y que tenga éxito, pues ya qué más pido. ¿Cómo te sientes? No quise abortar. Tú eras igual de joven cuando no has hecho clave, ¿verdad? Por eso sé que no es fácil. Yo los puedo ayudar un poco. Pero al final vas a tener que partirte trabajando. Para todo el público de Nación 321, vayan a ver las hijas de abril, no se van a arrepentir. Es mi última película. Tuve la suerte de ganar un premio en Cannes, pero no la vayan a ver por el premio. Vayan a ver porque retrato el mundo femenino a través de tres mujeres. Una madre cincuentona que regresa a apoyar a su hija de 17 años que está embarazada. En nuestro país es muy común lo del embarazo adolescente. Y esta madre de 50 años no quiere aceptar que ya no tiene la edad de la hija y empieza a competir con ella. Vayanla a ver porque conocen a mucha gente parecida a la que retrato en la película y porque creo que es mi película más entretenida.